Ven del monte los olivos Súrcame el interior, bódame el rencor Y hazme renacer el Hijo de Dios La alegría tan grande, cualquier luz tan brillante Que entregar sin reservas, hay que amor sin valeras Ven a mi vida Jesús y transfórmame Transformame cual vino en cana de Galilea Y dile a mi corazón, paralítico Que puede ya soñar y palpitar en esta tierra El Hijo de Dios Toma tu espada de doble filo Y corta uno a uno mis pecados Mi amor en cuidados intensivos Agoniza en el corazón cerrado Ábrelo de par en par Ay, enséñalo a amar Maestro de Nazaré El Hijo de Dios Que alegría tan grande, cualquier luz tan brillante Entregar sin reservas, hay que amor sin valeras Ven a mi vida Jesús Ven a mi vida Jesús Y transfórmame Transformame Transformame cual vino en cana de Galilea De Galilea Y dile a mi corazón, paralítico Paralítico Que el puede ya soñar y palpitar en esta tierra El Hijo de Dios El Hijo de Dios Ven a mi vida tan grande, cualquier luz tan brillante Ven a mi vida Jesús Ven a mi vida Jesús Jesús te lanzaré por Dios, por Dios Hay que amor sin valeras Vítame mi pecado Jesús Ven a mi vida Jesús No eres el único salvador de la tierra Ay, Jesús te lanzaré, te lanzaré El Hijo, el Hijo, el Hijo de Dios Ay, mi amor sin valeras Ven a mi vida Jesús